¡Suscríbete al canal! El helicóptero creo que también truena Sí, te puedes estacionar ahí arriba Ahí te estacionas y ya te bajas Dale, no me si te doy licencia Ponte, coja más, plaquitas No, pero se la vayan Puros bloopers Vamos a hacer canal de bloopers mejor Jajajajaja Tuve, he pasado Me va a poner el blooper 3 El blooper 3 ¡Gracias!